¡Suscríbete! Pero hacemos como batallas de mi prima Lucía y yo en plazo. Lucía es la mejor, mucho más que Berta, que es peor, firmado la abuela. Tú simplemente tienes que customizar, entonces ahora yo como, Berta, qué risa, qué risa. Mucho más que Lucía. ¿Ve? La silla. La silla de la cocina. Teníamos que haber tenido el boletillo de café, que no... ¡Mira mi tía! Mucho mejor que Berta, eh. Yo conozco la línea de la abuela. ¿A abuela te ha firmado esto, abuela? No, no, no. Se lo monta. ¡Suscríbete! 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 ¡Mi compi! ¡Hacía semanas que no salía el sol! ¡Y mira qué cielo! Un sueño, un sueño. ¡Gracias! Buenos días. Ha vuelto a salir el sol, que eso da mucha alegría. Me ha quedado súper rico. Esta semana es una semana llenita de reencuentros, de reuniones de amigos, de familia... ...y tengo que tener la batería social al mil por mil, así que vamos a pasar una semana a disfrutar de lo mejor de las navidades, que es compartirlas. Y hoy tengo una comida con mis amigas. Mañana 28 veo a mi amiga Laura, de Barcelona, que no la veo desde la última vez que estoy en Barcelona. Sí. Y el siguiente día viene Lucía y nos vamos a juntar las amigas también. Y luego, noche vieja, año nuevo. Así que ya te digo, nena, a disfrutar de mis personas, a disfrutar de las navidades y ya está. Me voy a poner a trabajar. No os dije nada de la reunión de ayer, pero creo que va a estar guay. Creo que van a salir cosas. Así que ya os contaré más si salen. A ver. A ver. A ver. Te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 pronunciations, no sé cómo es este libro, pero esta escritura es es que lloro o sea, es en plan con la que quería acabar este año y empezar el siguiente en plan, con este nivel de sensibilidad que es con el que me encuentro yo ahora mismo, en este punto de mi vida es con con lo que quería conectar los últimos días de año, entonces estoy muy emocionada chicas, estaba leyendo en plan literalmente una cara segunda cara y dice, o sea, está como están hablando dos personajes y le dice él a ella ¿y qué? ¿te has mudado aquí por trabajo? no sé qué, y dice ella no, simplemente me he mudado porque me apetece a vivir cerca del mar creo que ha sido un poco impulsivo y yo soy yo, en plan, ya está soy yo, solo veo señales gordis a mudarme al mar una amiga en esto de un año, pero en teoría o sea, tú eres de básicamente un año pues me hicieron el sensuillo en el mismo ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustan? Me voy a cambiar ahora ¡No se lo quites! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Todos los días gordis, a todas horas Luego he forrado mi agenda 2023, tengo estas dos Ahora mismo Esta es la de pezones revueltos que es increíble Y creo que la voy a usar más Para un tema emocional Es que increíble Este trabajo es increíble Como a modo de diario Emocional Y este a modo de diario De trabajo Pero es que me ha quedado tan mal O sea, como que teniendo esta agenda Pero es que esta pesa menos Y luego yo siempre trabajo con la O sea, con la mitad, ¿sabéis? O sea, yo siempre tengo la agenda aquí encima Entonces esta siento que no voy a poder Como tenerla abierta ¿Me explico? Y luego he estado aquí Con el diario De verdad, con el diario de escritura Haciendo una dinámica Que me mandó mi psicóloga Porque Sí Porque tengo cosas que pensar Y cosas que verbalizar Así que aquí estoy Y ya está Y una cosa Esta es mi agenda de Natura 2023, 2022 Es increíble No me he cansado de enseñarla De enseñarla Y de recomendarla Y como veis Se puede quedar abierta Por cualquier hoja Como que yo siempre trabajo Con la agenda abierta Y es increíble Vale, pues la han sacado este año Igual en azul En plan con el mismo estilo Como súper minimalista Está agotada Una cosa Tía, dejad para el resto ¿No? O sea, ¿quién se ha comprado Todas las agendas de España? O sea, ¿cómo pueden estar agotadas A finales de diciembre? Bueno, visto así Luego me voy a cambiar Porque me vuelvo a ir A cenar con mis amiguis A celebrar Que tenemos cosas que celebrar Y a brindar Y yo creo que ya sé Que va a ser la última cena De 2022 juntas Porque oficialmente Hoy es día 28 O sea que Sí Así que nada También me apetece mucho Segundo look del día Las pinzas Me las he puesto un poco mejor Estos pendientes Que me regaló Lucía Es un marquita Son increíbles Y todo igual Ah, y botas Porque sencillamente Antes no sé por qué Me había puesto zapatillas Pero bueno Estos somos Estoy súper cansada Tengo un sueño acumulado La principal Mira Mira Estoy intentando Pues no lucir Como una madre A ver Mañana es año nuevo Y me dispongo A hacerme unos pendientes Preciosos Para el look En plan Que sean increíbles Al menos que se vean mucho ¿Vale? Voy a ir a entrar de negro Lo veréis en el siguiente vlog más Ya El siguiente domingo Pues ya os lo enseño Pero voy con un vestido negro Creo que llevo una blazer verde Agua Botella oscura Y me voy a poner este bolso Entonces me gustaría Unos pendientes Como que brillasen muchísimo Y que tuviesen un poco De este verde En plan Que fuesen como emplateados O sea De este morado Que tuvieran Que fuesen emplateados Con un poco de morado Entonces como que Todo se ve en armonía No lo sé Venga Me dispongo a ello He estado sacando colores Cosas que tenía por ahí En plan Que ya no usaba A ver que podía reutilizar Y creo Que me van a quedar bien Tengo aquí el bolso En la mesa Para inspirarme Y es que creo Que he encontrado El morado perfecto Es igual Es igual Creo que me voy a hacer Una pieza De este morado Es que es literalmente El mismo que el bolso O sea Necesito usarlo Bueno no sé qué haré La verdad Ahora me he puesto Uno y uno Como Para ver Cómo se ven Pero bueno Lo que haga Finalmente El pendiente que lleve Pues lo subiré Mañana Cuando suba mi look De la noche vieja A mi instagram Y pues por ahí Pues lo podéis ver Aunque Claro Vosotras veis este vídeo Después O sea No me tiene ningún tipo De intriga Pues nada Simplemente Si estás aquí Y no has visto mis historias Pues ahí subiré Qué pendientes llevo Al final Muy probablemente Acabe con unos aros dorados Esta semana Ha sido una buena semana En cuanto a Es que no tengo intimidad Que ha sido una Ya un momento gordi Que termino un vídeo Y ya vale Ya jugamos Que esta semana Ha sido una buena semana Porque he quedado Con mucha gente Y se nota que la gente Tiene disponibilidad O sea De repente estás Desayunando un jueves Cenando un miércoles Que viendo un martes Y es como guay que guay Que al final Lo mejor de las vacaciones Que lo mejor de las navidades Es poder compartirlas Y ver a gente Que hace tiempo Que no ves Y juntarte con grupos Cuando sois un grupo grande Juntarte con varias Que también hace tanto Que no ves Entonces bueno Siento que literalmente Lo mejor de las navidades Es eso Y siento que esta semana Ya he entendido Un poco más Que es navidad Que es algo Que me estaba faltando Y ha sido precisamente Por estar en contacto Con gente En horarios random Entonces nada Que os mando un beso muy grande Espero que tengáis Muy buen comienzo de año La verdad Que hayáis hecho Vuestros rituales Que os hayáis puesto propósitos Si es que los tenéis Que os hayáis hecho Vuestro vision board Que hayáis hecho Vuestra meditación De cerrar el año O no simplemente Te has tomado Unas buenas birras Con tus colegas Y eso cuenta Como ritual De fin de año Ya está Que muchísimas gracias Por acompañarme Un domingo más Me hace muy feliz Compartir mi semana Mis navidades Y mis días Con vosotras Y Chula y yo Vamos a decir adiós A las chicas Mira Gordi Mira Bueno Que muchísimas gracias Y que feliz Año nuevo Y Gracias.